¡Hola figuras! Soy Kyle, el conejo de Iker y Marlene. Me han pedido que os felicite las navidades porque ellos están muy ocupados. Al principio me daba un poco de vergüenza. Luego me dio pereza. Y la verdad es que me hice un poco el remolón. Más tarde me vine arriba. Y dije, ¡piensa, piensa, piensa! ¿Qué les puedo decir? ¿Les toco la guitarra? No, mejor el típico y clásico. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! A Merry Merry Christmas An Uncuping New Year A Merry Merry Christmas An Uncuping New Year An Uncuping New Year An Uncuping New Year Bueno, vale, ya, ¿no? Ya está. Listo. ¡Quitadme el gorro ya! Gracias por ver el video.